Buenas, esperando que se encuentren muy bien este miércoles 4 de enero del 2023 y bueno, este video va más en específico para Raisa en Suiza Vlogs y sobre todo por... gracias a una suscriptora de ella que ha venido a ofenderme, Cruz Ventura de nada sirve un pelo, un cuerpo bien arreglado cuando el cerebro no está bien nutrido con conocimientos así que no hay razón para la cual envidiarle a nadie y menos a Raisa si no me gusta mi color de piel por oscura imagínate mi pelo cerizado, muy largo se me engarreda porque es muy largo así que no tengo nada, absolutamente nada que envidiarle a Raisa ni me interesa envidiarle a nadie así que haciendo esta aclaración, Ventura Cruz o Cruz Ventura voy a seguir bueno, en el más reciente video de Raisa Suiza en Raisa en Suiza Vlogs estuvo opinando de que ella le pidió permiso a los padres de la niña pues poder firmar a la niña de espaldas me alegro que haya solicitado permiso y que preserve la discreción de la niña y el derecho a su privacidad porque es menor de edad eso dice de ella y dice que va a seguir mejorando como ser humano porque acuérdense de que la niña no es su hija por lo tanto ella no tiene por qué sacarla en sus videos de manera frontal es menor de edad y por lo tanto ni siquiera sus padres tienen por qué violar los derechos de la niña a su privacidad bueno en su más reciente video ella nos mostró un edificio muy hermoso donde nos mostró unos peces maravillosos que según ella son de Japón bueno, vamos a ser claro esos peces son originarios del Japón no necesariamente tienen que haber sido llevados desde Japón porque llevarlos desde Japón hasta ese lugar es un costo muy grande más fácil pues viene a ser que lo compren a un criador en la misma Alemania o un país cercano ahí que seguramente hay muchos y muy buenos dado que es muy fácil criar peces japoneses más en específico el koi porque la variedad que vimos es el koi y bueno, vamos a decir algo para que tengan un poquito de conocimiento los llamados peces japoneses son animales que han sido domesticados desde hace siglos por los humanos inicialmente se hacía con propósitos alimenticios pero luego al ver que la reproducción en cautiverio originaba individuos con coloraciones distintas y llamativas seren diosafines ornamentales o decorativos en principio estos peces eran exclusivos para las familias pertenecientes a las dinastías reales y los que mantenían en acuarios sus estanques decorativos por lo tanto, mi queridísima Raisa eso no era un acuario eso era unos estanques decorativos y esto se está diciendo porque ha demostrado tener humildad y sinceridad así que bueno, es un poco de conocimiento dado que yo me dedico pues al estudio de animales y yo he criado de esos animales por mera placer entonces bueno los peces Koi pueden llegar a tener un tamaño de más o menos casi el tamaño de la niña que estaba ahí con todo y de las aletas en estado de libertad porque los he visto que los han criado en grandes presas y los han sacado con más de 40 libras así que imagínense el tamañito que pueden tener en estado libre ese tipo de peces que ya vio y bueno son realmente maravillosos bueno otros peces que son asiáticos están el pez Beta que es el luchador de Siam o lo que es Tailandia claro que el pez Beta no llega a reproducirse a llegar a un tamaño tan alto aunque si pueden tener grandes cantidades de hijos pero bueno no son con el fin del consumo de alimenticios como fueron originalmente los Koi los que ella vio en ese estanque en ese hermoso lugar que ella estaba en el más reciente video que ella subió desde el punto de vista taxonómico estos peces pertenecen a la orden de los cipiriformes familia ciprina ciprindai y a dos genos distintos uno es caracius en donde encontramos el comúnmente conocido como pez dorado el goldfish caracius aurulatus y el otro pez es el ciprinus el cual se ubica al famoso pez Koi quien posee diversas variedades producto incluso de especies de ciprinus carpio de donde proviene entonces es mucho más extensa hay veranda hay telescopios hay yiki y fish maruco común cometa cola de abanico o fantail celestia cabeza de león burbuja u ojos de burbujas esos son los tipos de especies dorados para que ustedes tengan una idea y son maravillosos pero bueno esto es simplemente una aclaración volviendo a a cruzventura que me dijo de que yo tengo que vestirme de una manera vamos a buscar los comentarios aquí en si te crees que por cierto llamándome señora me vas a ofender no afortunadamente soy una persona ya con 41 años y tengo la suficiente madurez como para entender de que la belleza no es lo único y te voy a decir una cosa si hay algo por la cual la mujer dominicana tiene que sobresalir es por su inteligencia no por el cuerpo porque como sabes perfectamente a muchas dominicanas que se van para Europa se le estilan de prostitutas aunque no lo sean entonces y tu amiga le da demasiado valor a un aspecto físico que eso no es lo importante lo importante en ella es que sea una persona seria lo importante es que sea sincera y cuando diga no me sé algo lo diga es mejor que diga no me sé algo a que diga una cosa equivocada y entonces quede como una bonita estúpida y eso ahí se da horror y pone en fea al país donde pertenece entonces cruz pintura yo te reto aquí personalmente que me des la cara en persona te pares delante mío y me des la cara después de mirar y bueno este es un espacio para criticar tanto lo bueno como lo malo y los canales que veo por lo general tienen algo que me gusta ella tiene su elegancia tiene su sencillez aunque ha metido la pata con el asunto de esto pero de el chismo reo que hubo que salió bailando bastante feo en boca de muchas mujeres si a ti no te gusta cruzventura te vas a visitar ahora esa o te vas a otro lado pero yo no voy a dejar de hacer comentarios ahora creo que ahora con más razón voy a hacer críticas detenidas con relación a este muchacho claro que siempre lo hago con respeto y créeme no hay ni envidia ni nada por el estilo absolutamente no hay nada de eso porque eso sería algo asqueante y bajarme a ciertos niveles y bueno hasta aquí hasta la próxima chao chau